Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos al punto. Ya en mayo del año pasado nos opusimos a esta ley, habíamos explicado que bajo la excusa de beneficiar a las pymes se otorgaban enormes exenciones al gran capital nacional y extranjero, que en realidad se trata de una ley de exención impositiva y subsidios, pero a granel. Y ahora volvemos no solo a decir lo mismo, sino a actualizar los argumentos, porque vieron cómo son las cosas en la política argentina, ahora los que antes eran oposición son oficialismo y los que eran oficialismo son oposición. Y entonces vuelven los argumentos y algunos se rearman y es importante hacerlos notar, sobre todo para aquel trabajador, para aquel sector que piensa que se está tomando alguna medida progresista, que no se ilusione porque no pasa nada de eso por aquí. Todo lo contrario. Justamente los que hoy son gobierno y que eran oposición suspendieron la aplicación de esta ley en principio por el enorme impacto fiscal que resultaba, porque era tal el nivel de exenciones que llegaron a la conclusión de que eximían una cantidad de impuestos fenomenal a las grandes empresas. Sin embargo, ahora viene la ley reformada y aumentada. Es notable. No solo Calperín, los mercados libres, sino que ahora, me acuerdo que el año pasado el argumento eran las microempresas, ahora microempresas, nanoempresas, esto y lo otro, y resulta que aparecen los grandes holdings de todo tipo y se los exime del 60% del pago de impuestos a la ganancia. Yo me pregunto si a los trabajadores de esas empresas también se los va a eximir del pago del impuesto a la ganancia sobre los salarios. Por supuesto que la respuesta es no, que los trabajadores paguen y que los que hagan ahorro sean los jubilados a los que les suspenden la movilidad jubilatoria, porque de ahorro fiscal para eximir de impuestos a las grandes empresas no hay ningún problema. Después, Aguinaldo en cuotas para los estatales, pero para las empresas de biotecnología, de nanotecnología, los laboratorios. Y lo dicen en los fundamentos, no es que hay que indagar mucho, dice que se mejoren un poquito los trámites, se faciliten para las pymes sin perjudicar a las grandes empresas del sector que forman parte del universo de beneficiarios de las empresas promovidas. SIC, textual. O sea que si alguno pensaba que acá había algo de progresismo, bueno, pues no. Para encerrando, quiero notar también la contradicción. Acá cuando se votó lo de teletrabajo, se dijo que no se podía poner en marcha en forma inmediata porque pobres empresas no iban a saber cómo ponerlas en marcha. Entonces que los trabajadores que están hoy sin protección de su derecho, sigan trabajando sin protección de su derecho durante la pandemia. Sin embargo, para la eximisión impositiva y los beneficios de todo tipo de las empresas, acá se dijo que tenía que ser urgente ya, de inmediato, durante la pandemia. Urgente. Entonces, fíjense la contradicción de qué interese sí, qué interese no. Por último, no puedo dejar pasar algo que dijo un diputado propinante. Dijo que no había que atrasar más en discursos donde no se tomara en cuenta, en un sentido positivo, el impulso al capitalismo nacional progresista. Bueno, perdónenme, es ya una farsa increíble. Capitalismo nacional progresista, ¿cuáles? ¿Techín? ¿Paolo Roca, que después piden que le paguen el ATP? ¿Después de haber fugado capitales a lo loco? Vicentín, 18 mil millones de pesos del Banco Nación, fugando. No hace meses, hace años. Y ahora le van a perdonar absolutamente todo. Ese es el capitalismo nacional progresista, por favor. La única salida para este país es que gobernemos los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada.